Vaya castigo que me dijiste, tú eras mala mujer, arañaste mi alma con uñas de él Y ahora sueñas por la noche con volverme a ver, pero como Maluma y hago recase Tengo cuatro baby encerrado en mi habitación, me piden que le cante mientras le hago el amor Me volví un bandolero, lo tengo carnerón, que es que conocerte fue mi perdición Cuéntame, que estás mejor con él, si cuando estás en la cama me echas de mero y me llamas pidiendo volver Cuéntame, que estás mejor con él, si cuando estás en la cama me echas de mero y me llamas pidiendo volver Perdí años de vida jugando al amor, todo era mentira mi mes, mi visión Y salgo pa' la calle a celebrar que no estás tú, derrochando el dinero pide una de blue Y ahora toca gozarse la vida sin ti, tengo una rubia pegada en el TikTok Una colombiana que dice papi, la otra morena me trata bien cabrón Cuéntame, que estás mejor con él, si cuando estás en la cama me echas de mero y me llamas pidiendo volver Cuéntame, que estás mejor con él, si cuando estás en la cama me echas de mero y me llamas pidiendo volver Y si en la noche me extrañas por algo será porque yo te daba lo que nadie te dará Me enredaba en tus manos y me perdía en tu mirada mientras besaba tu boca y empezaba Algo en ti cambió de la noche a la mañana, me sentía tu calor hacia el frío en mi cama En otro abrazo caí, sientes que no lo amas, reconoce ya que tu cuerpo me reclama Y vuela lejos de aquí, no quiero tu forma mal, fuiste mala conmigo y algún día lo pagarás En estos momentos que vivimos y todo se quedó en nada, niña que te vaya bien, ahora te toca llorar Cuéntame, que estás mejor con él, si cuando estás en la cama me echas de mero y me llamas pidiendo volver Cuéntame, que estás mejor con él, si cuando estás en la cama me echas de mero y me llamas pidiendo volver A ver tu toro, parezca maravilla, mi plan es chelo santa con lo fecha Ay, IRA, 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 $%&